Revoloteando el nido destruido Un morioncillo pecho amarillo Con sus alitas casi sangrando Su pajarita anda buscando Cuando se cansa se para y canta Y hasta parece que está llorando O se aleja y se va cantando Solo Dios sabe que va llorando Un morioncillo pecho amarillo Más de verte y ya estoy llorando Y Dios sabe al estar llorando Y ando sangrando igual que tú Revoloteando el nido destruido Morioncillo pecho amarillo Sus alitas casi sangrando Su pajarita anda buscando Cuando se cansa se para y canta Y hasta parece que está llorando El ritmo se aleja y se va cantando Solo Dios sabe que va llorando Y el ritmo se aleja y se va cantando Ay, ¡oh! Ay, pajarillo Corrióncillo pecho amarillo Corrióncillo pecho amarillo Más de verte ya estoy llorando Porque Dios sabe al estar mirando Y ando sangrando igual que tú